¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te gusta tanto StarCraft? Es que lo que pasa es que me parece un juego que exige bastante agilidad mental y es un juego que siempre va a sacar lo mejor de uno y uno siempre tiene que dar lo mejor y estar chispa con el juego. ¿Qué te parece que Samsung siempre está apoyando al gaming aquí en Panamá? Bueno, me parece súper bueno que una compañía tan grande ayude al gaming aquí en Panamá que es muy importante porque a todos nos gusta y nos divertimos bastante.